Hola, hola, bueno, espero que se encuentren muy bien. Hemos estado hablando estas últimas dos semanas acerca de cómo mejorar la alimentación de nuestros niños. Esta semana vamos a hablar de la importancia de las meriendas. Las meriendas, pues, proporcionan energía y diferentes nutrientes a nuestros chicos, además de que mejoran o, pues, no generan largas horas de ayuno, generan problemas gastrointestinales. Entonces, se recomienda siempre que haya una merienda dos horas y media o tres horas después del desayuno y dos horas y media o tres horas después del almuerzo para romper con esas largas horas de ayuno, puesto que nuestro cuerpo no está preparado para eso. Algunas recomendaciones que les voy a brindar, bueno, realizar dos meriendas al día, una media mañana y una media tarde, preparar meriendas creativas, presentarse las bonitas, bonito a los niños, que sea, ojalá con los alimentos que ellos prefieran, procurar que las mismas sean saludables, tenemos que incluir en ellas yogur, leche, queso, incluir las frutas favoritas del niño y bebidas con poco contenido de azúcar, como van a ser jugos de fruta, frescos naturales, leche o inclusive agua. El agua no tendría ningún problema de estar en la merienda de los niños. ¿Qué incluye una merienda no saludable? Como para que veamos ejemplos, bueno, bebidas envasadas con alto contenido de azúcar, los famosos néctar en cajitas o juguitos de frutas que vienen en cajas, o leche y yogur saborizados, que normalmente traen un alto contenido de azúcar, frutas enlantadas y en almíbar, confites, dulces, chocolates, repostería, cereales azucarados, las donas, las galletas dulces, rellenas y los snacks. Así que va a ser muy importante revisar etiquetas nutricionales, para que tengan un máximo de 5 gramos de grasa y un máximo de 10 gramos de azúcar. ¿Qué incluye entonces una merienda saludable? Bueno, tiene que incluir un cereal, como pan, tortilla, galletas, además puede incluir una fruta y algún lácteo o algún producto cárnico. Entonces, ¿por qué? Porque las cereales van a brindar energía, las frutas van a fortalecer el sistema inmune porque aportan vitaminas y minerales, y los lácteos o carnes van a contribuir a que el cuerpo crezca sano y fuerte. Ahora sí, les traigo 6 ejemplos de meriendas saludables. Entonces, puede brindar al niño un vasito de jugo de fruta natural, una galleta soda y una rebanada de queso. Se le puede brindar un yogur pequeño, una tacita de frutas picadas y una galleta maría, por ejemplo. Una tortillita pequeña de 10 centímetros de diámetro con queso y un juguito de frutas naturales. Incluso se le puede agregar a esto rebanaditas de pepino, tiritas de zanahoria o arbolitos de brócoli. Se le puede brindar también jugo de frutas naturales, emparedado de jamón y pavo con pan cuadrado pequeñito, una taza de frutas picadas, puede agregarsele granola y aquí se le puede incluir un vasito de agua, por ejemplo. Y el último ejemplo que les traigo, un vaso de leche, una galleta y unos palitos de zanahoria. Entonces, recordemos que lo importante acá es que nuestros niños no tengan largas horas sin comer y que las meriendas que se les brinden aporten tanto la energía como los nutrientes que ellos necesitan para mantenerse sanos y fuertes. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.